Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Televisentro HN y activa las notificaciones. El tema de hoy, la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Anticorrupción del exsecretario de Educación Marlon Escoto. Voy a platicar con él de él y por supuesto también muchos temas, pero antes hay noticias políticas que han trascendido en las últimas horas en el país. Por ejemplo esto, lo que pasó en una reunión entre diputados liberales y alcaldes liberales sobre la temática de la elección de los representantes en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué pasó en esta reunión? La periodista Vivian Montoya nos pone al tanto. En la reunión que se convocó hoy en el Partido Liberal, Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, comentó que los alcaldes serán parte del Consejo Consultivo de la Bancada Liberal para elaborar la nueva ley que está en proceso y esperan tener lista en 20 días. Primero pedir que se reúna de inmediato el Congreso para aprobar lo que es el contrato que tiene el registro con una compañía norteamericana. Estas son las conclusiones a las que llegó el Partido Liberal. Pedir a la Junta Directiva y a la Secretaría del Congreso que se convoque a una reunión extraordinaria para aprobar el contrato y darle vigencia a la nueva tarjeta de identidad. Los señores alcaldes tendrán un consejo consultivo que conjuntamente le dará seguimiento a la nueva ley electoral. El Partido Liberal no estará en ninguna elección si no se le cumple a Libres. Por otra parte, Edinora Brox, diputada liberal, comentó que esta reunión fue el inicio para la vida del Partido Liberal. Por primera vez en la historia de la democracia moderna del país que se reúne a los liberales para poder socializar con ellos las reformas electorales de varias que han habido en este periodo. Asimismo, Jerry Sabio, alcalde de la Ceiba, opinó. Nosotros nos sentimos comprometidos y agradecidos con el partido por tomarnos en cuenta para poder venir y difundir a través de los diferentes municipios todo este tipo de reformas. Y no solo difundirlos, sino que ser partícipes para que podamos transformar estos procesos electorales que tan viciados se han visto en las anteriores ediciones. Esta reunión se convocó para escuchar la opinión de los alcaldes del Partido Liberal sobre la ley electoral, entre otros temas. Además, se dijo que el día de mañana se estará aprobando el contrato del Registro Nacional de las Personas. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. Bien, siempre sobre temas del Partido Liberal de Honduras. Mira esta noticia que manejamos aquí en el programa Día Político esta tarde. Más de 30 alcaldes liberales están apoyando una precandidatura presidencial del abogado Oscar Melara. Escuche bien, escuche lo que dice el alcalde de Cedros, David Castro. Más de 30 ediles liberales estarían apoyando una precandidatura presidencial del Partido Liberal de Honduras del abogado Oscar Melara. Escuchemos. En esta ocasión, David Castro, el alcalde de Cedros, nos asegura que hay 36 alcaldes que están aprobando la candidatura de Oscar Melara. Escuchemos. Actualmente, habemos 36 alcaldes firmes con la posición del abogado Oscar Melara Murillo. Perdón, Paco Ucé. Estamos trabajando a nivel nacional y estamos construyendo un entorno muy amplio y abierto para mejorar las condiciones de nuestro partido. ¿Qué opciones tienen otros precandidatos? Bueno, si trabajan, tienen todas las opciones del mundo. Pero igual nosotros andamos trabajando adelante y el que trabaja doble tiene la opción de ganar. ¿Hay diputados que apoyen la precandidatura de Oscar Melara? Sí, de los 36 diputados tenemos aproximadamente unos 12 diputados que están con nosotros. Asimismo, Castro le pide a todos los liberales que se unan y olviden el pasado. La esperanza sigue siendo rojo, blanco, rojo, que nos unamos, que ya nos olvidemos del pasado, porque en el pasado solo vamos a encontrar cosas tristes y que el futuro de una nación se construye buscando los verdaderos pilares. Y los verdaderos pilares solo los vamos a encontrar trabajando de la mano con los verdaderos hondureños y hondureñas que querramos que nuestro país vuelva a la calma. David Castro asegura que Oscar Melara no es una alternativa para el Partido Liberal, sino que es su solución. Regreso con usted de estudio. Muchas gracias a la periodista Vivian Montoya sobre esta noticia que yo creo que tiene que llamar la atención de los liberales. Esta precandidatura que se habla de ella, pero que no se oficializa, pero que cuando ya 30 alcaldes del Partido Liberal dicen que apoya una precandidatura del abogado Oscar Melara en el Partido Liberal de Honduras, es de llamar la atención y que puede cobrar fuerza esta propuesta del liberalismo para los próximos procesos electorales. Bien, esta tarde me acompaña el doctor Marlon Escoto, a quien yo le doy la bienvenida aquí a Día Político por TSI. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Contento de compartir con ustedes y sobre todo de iniciar una nueva carrera, una carrera política después de muchos años dedicada a la actividad profesional. Antes de hablar de política, deme su punto de vista de lo que está pasando en el país. Mire, eso de que se esté acusando a la dirigencia magisterial prácticamente de quimio organizado y de otros delitos, ¿cómo los interpreta usted, usted que fue secretario de Estado en el despacho de educación? Las crisis a veces sabemos cómo se originan. Lo que no sabemos es cómo van creciendo y no sabemos cómo maduran y tampoco sabemos cómo solucionarlas. Sin embargo, una crisis relacionada con la prestación de servicios públicos como salud y educación ameritan una dedicación completa, no sólo del sector salud y educación, sino de otros sectores del país, porque si madura una crisis y no se tienen intermediarios, no se construyen puentes para las negociaciones, entonces podemos tener una crisis de país que al final nadie la quiere. Mañana se está convocando a los municipios, que salgan los maestros en los municipios del país para estas protestas. En la mañana escuchaba al ministro de la Presidencia decir que estaban en condiciones de revisar renglón por renglón los PCM, también escuché a un dirigente sindical que también estaban en condiciones de hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo, aun cuando no se tenga toda la representatividad, principalmente para informarle bien a la población hondureña y que tenga un criterio más cercano a lo que realmente está sucediendo. ¿Usted conoció en su momento de estos supuestos actos delictivos en estas organizaciones magisteriales? El último extrema no, pero sí supimos de denuncias relacionadas con el manejo o el mal manejo de los recursos de los agremiados, y muchos de ellos fueron a los tribunales, incluso he escuchado últimamente que hay casos que están abiertos. Ahora, ya cuando eso pasa a otro escenario de la corrupción o mal manejo a límites como los que se comentan, esto ya es más complicado. Doctor, hacemos un stop, ¿le parece? Hay una noticia de último minuto en estos momentos en la ciudad de La Ceiba. Han capturado a los supuestos hechores de la muerte de un agente de la Dirección Policial de Investigación, DPI. Vamos con este informe de último minuto aquí en TSI. Yo voy a presentar aquí en imagen el momento cuando el doctor Marlon Escoto estampa su firma con la presidenta del PAC, Marlene Alvarenga, considerándolo ya como candidato presidencial por el Partido Anticorrupción. Le recuerdo, ingeniero, que tengo también, doctor, que tengo al ingeniero Salvador Narral en línea en estos momentos para hablar del tema. Por favor, ¿cómo recibe usted esta candidatura del PAC? Bueno, recibo con mucha satisfacción el hecho de que un partido político considere que yo puedo ser parte de su oferta electoral. Me sumo como un miembro más a trabajar en él. Considero que este es un espacio alternativo para la población hondureña. Ya lo ha demostrado anteriormente y trabajaré para que esto no se convierta en una coyuntura, sino que se convierta en un espacio de mediano y largo plazo y que se quede como una alternativa política para el PAC. ¿Buscará usted que haya elecciones primarias en el Partido Anticorrupción o la promesa es que usted sea el candidato único a la presidencia? Yo fui invitado al partido y el partido es el que decide y el que establece las reglas de participación electoral. La Junta Directiva y la Asamblea que estimo se va a convocar en las próximas semanas van a determinar el rumbo del partido y yo estaré sujeto a las decisiones que el partido tome. ¿Usted llamaría a ex PAC, como por ejemplo el caso del dinero de Salvador Narrara, para que se incorpore, aunque él está conformando su partido político? ¿Pero en esta coyuntura haría la invitación? Yo invito a todos los segmentos de la población, políticos que ya hayan participado y que no hayan participado, a que se sumen a esta iniciativa. A aquellos que tengan la capacidad de desprenderse un poco de su tiempo, de su vida profesional, que tengan una habilidad, que tengan una destreza, que quieran poner a disposición del país, a estos sectores son bienvenidos. El principio de cualquier partido político es sumar y esa va a ser mi filosofía permanente mientras participe en este proceso. Ingeniero Salvador Nasralla, gracias por estar acá en el programa Día Político. Quiero conocer sus impresiones cuando ya se conoce de la candidatura oficial en el PAC de su ex partido político, del doctor Marlon Escoto, exsecretario de Educación. Por favor, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a Marlon. Bueno, Marlon sabe y todo el mundo sabe que el partido anticorrupción fue una creación idea mía. Junto a Luis Redondo, que fue la persona que más me ayudó y que me costó 10 millones de lempiras de mi dinero. Pero en este momento yo no estoy trabajando en el partido anticorrupción. El partido anticorrupción le pertenece, aunque Marlon no lo sepa, a Juan Orlando Hernández, quien a través de terceras personas lo manipula. Yo estoy formando el partido Salvador de Honduras y el otro objetivo previo a cualquier elección que se pueda efectuar, en el caso del PAC, las elecciones internas corresponde hacerlas en el 2021 y después vendrían las candidaturas. Previo a todo esto, nosotros trabajamos intensamente para que en este mes Juan Hernández abandone el poder que usurpa y que me lo usurpa a mí, porque el ganador de las elecciones fui yo y la gente lo sabe. Entonces, mi objetivo principal en este momento es sacar a Juan Hernández, porque si no sale Juan Hernández, la crisis se va a seguir incrementando. Y en los próximos meses, no solamente lo de los maestros, pero también lo de los médicos y cuando la gente que tiene pensiones, que tiene jubilaciones, se dé cuenta que su dinero ya no está disponible porque fue metido en un elefante blanco que se llama el Centro Cívico Gubernamental. La gente se va a quedar en la calle con lo que piensa que puede vivir en el futuro. Así que eso es fundamentalmente. En este momento, todo mi esfuerzo para que Juan Hernández abandone el poder que usurpa y la formación del partido, que no sea a quién entregarle las firmas que tenemos recolectadas, porque el Tribunal Electoral es un tribunal traidor a la patria, al igual que lo es el Congreso y al igual que lo es Juan Orlando Hernández. Así que, con tanto traidor a la patria, nosotros no pensamos que vamos a llegar al 2021, sino que Honduras tiene que encontrar una solución en este momento a esta crisis tremenda que le agobia y que le vuelve ingobernable por todos lados. Ingeniero, porque usted dijo algo ahí que llama poderosamente la atención. El PAC es del gobierno, dice el Ingeniero Salvador Nasralla. Bueno, yo aportaré lo que me corresponde desde mi formación con mis amigos, con las personas que estamos convocando para que el Partido Anticorrupción sea lo que el Ingeniero Narrala soñó en su momento, una alternativa política de participación donde buena parte de la población que hoy no tiene participación política y otros políticos que no han tenido la mejor suerte dentro de las estructuras actuales puedan participar. Yo me sumo a la anticorrupción como un valor y le añado acción, acción a través de los gobiernos locales, creando estructuras locales que permitan que el futuro del país se pueda fundamentar en el desarrollo de los municipios. Ese es el enfoque, el resumen de esta iniciativa en la que estamos trabajando. Ingeniero Salvador Nasralla. Se va a dar cuenta, no descarto que Marlon sea una buena persona, pero él no se da cuenta, como yo no me di cuenta en su momento, cómo Juan Hernández, a través de terceras personas, infiltró la elección de 2013, que también la gané, me lo confesó el propio Hernández, pero él infiltra, metió a personas como Albarenga y metió a otro señor del departamento de Lloro, Liberato creo que se llama, los infiltró en el Congreso para tenerlos como diputados y poder ejecutar el plan que siempre tuvo de tener su Congreso, su Corte Suprema de Justicia. Marlon debe saber que esta Corte Suprema de Justicia fue impuesta por Juan Hernández mediante el pago de 125 millones de lempiras a diversos diputados del Congreso. Y Marlon debe saber también que este Congreso es un Congreso donde hay 85 diputados que están señalados por la Maxi, incluyendo el presidente Oliva del Congreso Nacional, están sindicados por corrupción, o sea que todo el tinglado político tiene que desaparecer y en eso estamos trabajando. Tiene que desaparecer un Congreso traidor a la patria que reconoció a un presidente ilegal y usurpador. Tiene que desaparecer la Corte Suprema de Justicia desde un Congreso ciudadano, un Congreso formado por verdaderos patriotas, que en este Congreso solamente son los cuatro del Pino, los pocos que tiene Luis Zelaya, que son nueve o diez diputados, Oman Chávez, que es el diputado del Partido Anticorrupción, pero que no se lleva, por supuesto, con la muchacha que me robó el Partido Anticorrupción. Así que está bien complicada la cosa para Honduras. En las próximas semanas siento que tanta denuncia por el asunto de las drogas para Juan Orlando Hernández, tantas denuncias de su hermano, del Negro Lobo, de los Valle y de todos los que han declarado en Estados Unidos, lo harán finalmente caer y resulta que cuando él deje de apoyar al Partido Anticorrupción, entonces la cosa puede cambiar, pero para ese momento vamos a ver qué es lo que va quedando en la política que en este momento tenemos. Ingeniero Salvador Narara, por cuestiones de tiempo, solo respóndame en 20 segundos, sí o no. ¿Se reunieron ustedes en las últimas horas, don Luis Zelaya, don Mel Zelaya, y usted, tenemos entendido que se han reunido en las últimas horas? Para nada, yo a Mel Zelaya no lo veo desde el 21 de abril de 2018, y a Luis Zelaya lo veo a cada rato, pero no nos hemos reunido como eso que se filtró en las redes, que es una información totalmente falsa, que a mediodía yo justamente la desmentí porque no tiene ninguna validez. Perfecto. Ingeniero, gracias, muy amable. Bueno. Gracias, Ingeniero Zapagón Narara. Antes de irnos a la pausa, por favor, sus valoraciones, doctor Scott. Bueno, este es un reto, es un trabajo planificado, estamos trabajando con ahora mismo más de 100 municipios a nivel nacional, creando estructuras de participación política permanentes, porque este es un proyecto de largo plazo. Las valoraciones del Ingeniero Narara obviamente yo las respeto, él es parte de esta estructura política que entre todos tenemos que colocar soluciones para los problemas emergentes y los que se acumulan en el país, pero nuestro trabajo está dedicado en ese sentido. Mi pregunta al Tribunal Electoral para conocer la situación del PAC es quién es la presidenta del Tribunal Electoral y el partido está registrado formal y legalmente, tiene una junta directiva y con ellos nosotros estamos trabajando. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué es doña Marlene Alparenka? Exactamente. ¿Qué va a pasar más adelante? Como dije antes, el primer principio de un partido político es sumar y esa suma obviamente se hace a conveniencia de las partes y por intereses y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a la pausa y ya regresamos con más sobre este tema del Partido Anticorrupción. Bien, usted sabe los riesgos que conlleva una precandidatura o una candidatura presidencial y sobre todo los señalamientos que le hacen a doña Marlene Alparenka. Bueno, considero que esa es una discusión casi entre hermanos, porque ellos crearon un partido, han tenido su divergencia y tendrán la forma de resolverlo. Yo estaré supeditado a lo que el partido y la Junta Directiva y la Asamblea establezca y tendré siempre ese respeto por lo que lo fundaron, porque son personas honorables, son buenos políticos, los pudimos ver en el Congreso Nacional, pero estas divergencias solo las pueden resolver entre ellos. Ahora, hay un movimiento Rescate PAC que coordina don Rafael Virgilio Padilla. ¿Se va a acercar a ellos usted? Yo voy a esperar que esa relación o este tema que tiene pendiente la Junta Directiva actual, la dirigencia del PAC, con ellos se cierre. Eso es importante. He escuchado la apertura también de la actual Junta Directiva del PAC por escuchar aproximaciones o conversaciones, pero como dije antes, si uno se mete en problemas de hermanos, con alguno de los hermanos va a quedar mal y ellos van a quedar nuevamente conversando. Entonces, lo mejor es darle tiempo al tiempo y avanzar en el proyecto nuestro, que es la construcción de la estructura del partido a nivel nacional. ¿Cuántos municipios ha visitado? Tenemos ya identificados en más de 100 municipios, personas que han trabajado con nosotros, que tuvieron procesos de formación buena con nosotros, principalmente egresados de la Universidad de Agricultura, que conozco generaciones que están dispersas en todos los municipios. y un dato importante, el 40% de las personas con las que estamos conversando son profesores. ¿Son maestros? Son profesores, profesores de aldeas, de municipios, que acompañamos en el momento que nos tocó trabajar, municipios que no habían colegios, aldeas donde no había cobertura, que no tenían y que tuve la posibilidad de llegar hasta ahí. Ellos han reaccionado, se han comunicado con nosotros para decirnos que se suman y forman parte. Esto para ir quitando ese mito de la relación nuestra con la dirigencia no fue muy buena. Usted me está confirmando esta tarde que el 40% de las personas que van a trabajar con usted en esta precandidatura en el PAC son maestros. Son profesores, incluso algunos dirigentes de base y dirigentes regionales. Por eso, cuando se habla de esta crisis, mi sugerencia es, hay que hablar con los verdaderos interlocutores para llegar a acuerdos permanentes. Eso es lo que hay que identificar. ¿Y quiénes son los verdaderos interlocutores? Ese es el trabajo de la representación del Ejecutivo y asegurarse que con quien van a interlocutar y van a generar acuerdos, esos acuerdos son firmes y son permanentes. Yo conocí muy bien cómo funciona esto y en esta confusión hay que buscar los actores que generan acuerdos permanentes. Un llamado, estamos ya concluyendo el programa. Por favor, a los que son PAC y a los que sienten simpatía por su precandidatura. Yo estoy contento y le comento que los municipios de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, fueron los primeros en acudir. Digo esto porque normalmente estos departamentos siempre se dejan al final porque la carga electoral es baja, porque solo hay un diputado. Pero estoy contento porque esa relación que tuve con esas regiones han reaccionado. Y agradezco al resto de los departamentos y municipios que tenemos más de 100 ya identificados por seguir trabajando en crear esta estructura desde la base. Esta propuesta va por los gobiernos locales, va por el desarrollo local, va por que los municipios tengan herramientas y recursos para enfrentar los principales desafíos del país. Gracias, doctor. Muy amable. Al doctor Marlon Escoto, exsecretario de Educación acá en Día Político, hablando sobre la candidatura presidencial en el partido anticorrupción. Que Dios bendiga Honduras a continuación hoy mismo, Edición Estelar. Buenas tardes.